Esta semana se puede decir que los fanáticos de DC hemos ganado y por goleadas, así que vente que vamos a iniciar las noticias más importantes de la semana. Pero antes de iniciar con estas noticias es de informarles que el actor Robbie Coltrane ha felicido a los 72 años de edad, mejor conocido como Hagrid en el universo cinematográfico de Harry Potter y desde aquí se le va a extrañar mucho. El capítulo 8 de House of the Dragons se estrenó esta semana siendo de los más emotivos por la actuación de Paddy Considine como el rey Viserys. George R. R. Martin en su blog afirma que se necesitarían cuatro temporadas de 10 episodios para contar correctamente la danza de dragones. Capítulo azul de esta semana. Esta semana no tenemos ningún tipo de chiste para Viserys, solo el ojo, y es que esta serie se supera cada vez más a sí misma. Estoy realmente encantado con el universo que estoy conociendo. El actor de Viserys, por favor, ya hay que darle Lenny, no me importa lo que digan de Evan Peters como Jeffrey Dahmer, no. El actor de Viserys vamos a darle Lenny, ¿ok? La actuación es de lo mejor de esta temporada y es hermoso ver como Viserys se fue pensando que toda su familia se había reconciliado. Fue demasiado hermoso y triste porque ahora es donde inicia la danza de los dragones. Se estrenó esta semana la última película de la saga Halloween, dando final a la historia del slasher Michael Myers en cines y en el servicio de streaming Peacock TV. Esta película, si no puedo decir mucho, vi las dos últimas y me gustaron, pero esta parece más bien un desperdicio de tiempo. Va en contra de todo lo que habían planteado en Halloween y Halloween Kills y hasta llega a aparecerse a las secuelas no canónicas que habían planteado antes de Michael Myers. La directora Patty Jenkins ha confirmado que ya terminó de escribir la tercera parte de Wonder Woman y ahora Warner le ha pedido continuar con la historia de la guerrera amazona en más proyectos. Ahora con todos los cambios que están viniendo en DC, yo digo que venga lo que sea. Wonder Woman 84 quizá no fue mi favorita, no me gustó mucho, me pareció muy diferente a lo que nos habían planteado en la primera y en la Justice League. Creo que ahí estaba el error, cambiar el tono del personaje solo para complacer un poco a los fans. Pero que ya después de la tercera se le dio un poco más de libertad creativa a Patty Jenkins y se le pueda dar un cierre de trilogía perfecto a Wonder Woman y el público pida mucho más de esta heroína. Hace poco Henry Cavill, Gal Gadot y Ben Affleck fueron vistos en Los Ángeles donde la película de Flash está haciendo refilmaciones, dando inicio a los rumores de que volveremos a ver a la Trinidad en nuevas escenas de la película luego del Flashpoint y el reinicio del universo DC. Este ha sido por esta semana de los rumores más comentados desde que se vio estos tres actores en Los Ángeles. Henry Cavill con ese look que tiene de siempre de Superman, cabello totalmente negro y afeitado, además con ciertas filtraciones que hay por ahí sobre DC, solo puedo decir que tengo mucha esperanza. Está diciendo que las regrabaciones serían porque ahora la Liga está buscando a Barry para saber qué es lo que ha pasado luego de los cambios temporales que han visto en el Flashpoint. Se sabe que esto no va a afectar a la introducción de Sasha Calle como Supergirl, ella va a seguir ahí consistiendo junto a Superman, lo cual nos da una potencial Man of Steel 2 con Superman y Supergirl, porque sí, ahora Man of Steel 2 es totalmente una realidad. Se anda rumoreando por ahí que Ben Affleck está firmando un contrato para más apariciones después de Aquaman. Si esta es la nueva era que La Roca estaba prometiendo, pues soy fan de La Roca, banco a La Roca. Si La Roca tiene un fan, yo soy ese fan. Esta semana se dio la premiere de Black Adam con las primeras críticas positivas de la película, catalogándola como una de las mejores de DC, además La Roca afirma que su plan es expandir más la historia de Black Adam y llegar a pelear contra Superman y Shazam. La crítica ya ha visto Black Adam y bueno, ahora la han catalogado como Isito, una película de calidad con la mejor acción que hemos visto en el DCU. Personajes geniales como Doctor Faye y una buena actuación de La Roca siendo amenazante, pero a la vez alguien con quien se puede empatizar. De verdad que con cada noticia de DC solo me pongo más feliz. Es muy confortante ver como La Roca cumplió su promesa y trajo una nueva era a lo que es DC y es que durante muchos años DC ha estado muy relegado en lo que hemos tenido productos entre buenos y malos y bueno, unos peores. Pero ahora más que nunca hay esperanza, así que vayan a ver Black Adam este 21 de octubre que llega a todos los cines. La actriz Chloe Grace Moretz confirma que ha tenido conversaciones para unirse a Marvel en un rol de villana, además se confirma que Harrison Ford interpretará a Thunderbolt Ross en Capitán América, Nuevo Orden Mundial y en los Thunderbolts. Chloe Grace Moretz a Marvel sería una buena adición, o sea, podríamos verla como una villana, no sé, una villana ya de la saga mutante, puede ser una Mystique, puede ser una Lorna o una Emma Frost si quiere estar de ambos lados de la historia. a héroes y villano y Harrison Ford se mantenía por el momento como un humor, ya que no se quería opacar a la última película de Indiana Jones que va a salir, pero ahora hay muchos medios que lo han dado por sentada que va a estar en Capitán América 4 y va a estar en los Thunderbolts. Se estrenó esta semana el capítulo 9 de She-Hole dando su final de temporada con la polémica del rompimiento de la cuarta pared, llegando hasta las oficinas de Marvel para cambiar el final y borrando momentos ya planteados de la serie. Este capítulo fue una burla a los fans, a los haters y al mismo Marvel que se burló de sí mismo. Fue una completa fumada. Yo la verdad que amé estos rompimientos de 16 paredes, me parecieron interesantes pero también arriesgados, ya que una cosa es hacerlo en el cómic y otra cosa es hacerlo ya en el streaming. Voy a decir que este es el final más original que nos ha dado Marvel en una serie, y es que la misma Jennifer criticó todo lo que nos han dado, no solo de su serie, también de todos los proyectos. Quizá fue una autocrítica del mismo Marvel, prometiendo más proyectos de calidad para el futuro. No lo sé, hay que ver qué dice Kevin Feige o Kevin. La película de Blades ha puesto en pausa su producción y en base a eso se ha retrasado hasta el 9 de septiembre de 2024, atrasando también las películas de Deadpool 3 para el 8 de noviembre de 2024, Fantastic Four para el 14 de febrero de 2025 y Avengers Secret Wars para el 1 de mayo de 2026. No todo es bueno en Marvel, ya que semanas atrás les dije que el guión de Blades estaba reescribiendo y ahora se ha confirmado que la película se retrasó, causando un efecto rebote en las demás películas y de las películas más esperadas. Por lo bueno es que Deadpool quedó para el mismo año, solo un par de meses más ya que Blades tomó su fecha y tendremos Fantastic Four y Avengers The King Dynas tiene un mismo año. Yo digo que ganamos. Incluso se venía remureando que Secret Wars iba a ser atrasada y la verdad no me lo creí, no era una fuente muy confiable, pero ahora ya sabemos lo que pasó y a mí me parece bien. Mejor tener una diferencia entre películas de Avengers conectadas de solo un año, así como Infinity War y Endgame, a tenerla de solo meses, ya que el hike es lo importante. Esto retiene mucho más a la audiencia, sobre todo como nos den el final de King Dynasty. El sitio My Cosmic Circus afirma que Spider-Man 4 estaría estrenándose en julio de 2024 con una trama más callejera que trataría las consecuencias de Daredevil Born Again. En recientes imágenes del sec de la película de Adam Weck se revela el posible villano Ezequiel Sims. Los rumores de Spider-Man siempre quedan bien y ahora han iniciado los rumores de Spider-Man 4 donde dicen que la película puede llegar en julio de 2024 y esto no lo creo mucho ya que ese mismo año y en ese mismo mes se estrena Thunderbolt. Marvel no va a estrenar dos películas de grandes personajes en un mismo mes, ya que si estrenan Spider-Man todos vamos a ir a ver Spider-Man y las ganancias las tendrá Sony, ¿no Marvel? Pero la trama callejera junto a una posible aparición de Daredevil me gusta, ya que bueno, estamos hablando de que si Marvel logra colaborar tranquilamente en paz nuevamente con Sony, esto se puede dar ya que Daredevil es uno de los personajes más importantes que tendremos en la fase 5. Y bueno, sobre Madame Weck, luego de ver las fotos y los filtrajes entiendo que la trama va a ser un poco más como Terminator, donde Ezequiel quiere matar a los padres de Peter para que este no nazca y nuestras protagonistas tienen que evitarlo, sí, una trama muy Terminator. Quiero creer que estamos hablando del Spider-Man de Tom Holland, ya que la película se nota que va a estar ambientada en los 2000 y el único Spider-Man que tendría un aspecto de los 2000 y luego de crecer sería Tom Holland, así que descartamos ya a Tobey Maguire y a Andrew Garfield para estas películas. Más bien, quiero creer que estamos preparando el terreno para Morlum, eso quiero creer, pero estamos hablando de Sony, así que no esperemos mucho. Se confirma por su mismo productor que Marvel Zombies solo durará 4 capítulos y aún no se sabe en qué fecha del 2024 llegaría. Rumores aseguran que Sasha Baron Cohen se unió a Ironheart como Mephisto y no como Dormammu como se venía comentando. 4 capítulos para una serie animada de Marvel Zombies me parece correcto, posiblemente cada uno dure 45 minutos sin créditos, pero este puede ser el intento de mejorar la calidad y no la cantidad. Este tipo de rumores tienen que tomarse con pinzas, porque primero se decía que Jean Carlos Desposito sería Mephisto y ahora este actor también se decía que iba a ser Dormammu, pero no, ahora va a ser Mephisto y bueno, todos sabemos la historia que tenemos con Mephisto después de WandaVision. Lo vemos como un rumor, pero yo lo veo más como un intento de que veamos la serie sí o sí, ya que bueno, es Ironheart y yo no estaba nada emocionado por esta serie y si el rumor llega a ser muy fuerte y verdadero, sí, va a ser de lo mejor que va a tener la serie. Y esas fueron las noticias más importantes de la semana, muchas gracias por ver este video, ve suscribiéndote para que no te pierdas el próximo video que estaremos de She-Hole, la reseña completa de la serie, una reseña totalmente sincera. Te recuerdo que esta semana se estrenó a Placán, así que voy comprando las entradas para que veas el inicio de una nueva era en DC. Abajo en la descripción te dejo todas mis redes sociales para que estés al tanto de todas las noticias, curiosidades y reseñas al momento. Les deseo a todos una muy buena semana geek, bye.